La presentación de la memoria y cuenta por parte del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional fue pospuesta para este miércoles. El mensaje anual se iniciará, según la página web del Parlamento, a las 5 de la tarde. El primer mandatario nacional había adelantado que en la sesión, en un principio pautada para hoy martes, anunciaría un conjunto de medidas para acelerar lo que califican como la transición económica al socialismo productivo. El jefe de Estado expondrá su mensaje luego de su más reciente gira por los países de la OPEP. Gracias.